Cumplimos dos tercios de carrera en este Giro de Italia 2024 con esta decimocuarta etapa, una crono de 31,2 kilómetros que parte desde Castiglione del Stiviere y que llega a orillas del lago di Garda, concretamente en Desenzano di Il Garda. Obviamente un día elegido para los hombres de la general, pero también para especialistas como Filippo Gana. Estrenaba la rampa de salida Alain Rieu, el francés del equipo arquea, que lo hacía a las 13.40. Poco después, Josep Czerny marcaba el mejor tiempo provisional en meta y salía el gigante de Erbania, Filippo Gana, buscando la que sería la séptima victoria parcial en la Corsa Rosa y la quinta sobre la Cabra. Iba pulverizando los mejores registros, mientras su compañero de equipo Tobias Fos superaba a Eduardo Afini, que se había colocado líder de forma provisional. Sin embargo, la tricolore que lucía con brillantez y en los últimos metros, Filippo Gana aquí va a confirmar que estaba en una condición inmejorable y por lo tanto iba a marcar el mejor tiempo, pulverizando el registro de su compañero Tobias Fos, el línea de meta 35.02, el registro a batir desde ese instante para el resto de corredores. La cara la ponía Filippo Gana y Nineos y la cruz sin duda a Magnus Sheffield con esta caída, Rasponace incluido en la parte derecha del cuerpo, magullada toda esa zona, pero no obstante con una buena marca que le permitía estar en el top 10 provisional. Jimenares Mann se acercaba también a los tiempos de Filippo Gana y Magnus Sheffield, sus dos compañeros de equipo, al tiempo que su líder, Eden Thomas, bajaba la rampa de salida. Seis minutos después, le tocaba la malla rosa, Tadej Pogacar, tratando de buscar su cuarta victoria de etapa en este giro de Italia. En la pelea por la general, Beno Conor firmaba un registro más que notable en el primer intermedio, cercano al de Geraint Thomas, mientras el esloveno tenía como un cohete por detrás, incluso mejorando en los tiempos de Filippo Gana. Jimenares Mann a 1'07 en meta, mientras Pogacar certificaba que estaba disputando una gran contrarreloj. Antonio Tiberi, la malla bianca, apenas se dejaba 1'20 con Filippo Gana, nervioso viendo como Tadej Pogacar. Todavía estaba en tiempo de poder superarle, mientras el resto de favoritos iban llegando a línea de meta, siendo incapaces de acercarse al gran tiempo del gigante de Berbania. Geraint Thomas a 1'14. Dani Martínez, que se dejaba 1'45 y solo quedaba la malla rosa. Tadej Pogacar, al cual se le iba a escapar por 29 segundos. Y Filippo Gana, que ya respiraba tranquilo tras sumar su séptimo triunfo en el Giro de Italia. Recibía la medalla, quien la acreditaba como vencedor en Desensano de Descarda. Quinto triunfo sobre la bicicleta de contrarreloj, con unas diferencias más que respetables. Afianzaba, por su parte, la malla rosa Tadej Pogacar, con esos 3 minutos y 41 segundos, teniendo Salderaint Thomas y casi 4 minutos en Dani Martínez. Mientras que no hay cambio, la malla Chiclamino con Jonathan Milan, líder destacado con 284 unidades. Tadej Pogacar también lidera la churra con 104 puntos, mientras que la malla bianca, aún más si cabe, es propiedad del italiano Antonio Tiberi.